Y fiscal, yendo a otro punto, esta mañana se conoció la carta de la viuda de Marcelo Pecci. Palabras más, palabras menos, ruega que se use la mayoría existente para que la Fiscalía y la Policía Nacional tengan los recursos para aclarar el crimen de Marcelo Pecci. De lo contrario, estamos abriendo con puertas peligrosísimas para el resto de los fiscales en general y ni qué decir contra los que estamos peleando contra un enemigo en común que es el crimen organizado. ¿Leyó la carta, leyó el comunicado fiscal? Sí, señora. Créanme que yo estoy sensibilizado y solidarizado con la familia Pecci, con la viuda, con la sociedad Suncena, con los grupos de fiscales. Todos estamos preocupados por lo mismo. Nosotros habíamos hecho una densa declaración en la cual en realidad lo que quisimos es pintar la realidad nacional que tenemos como órgano de investigación. Nosotros, con franqueza, esto creo que la gente a veces no capta, no tenemos un solo personal propio de investigación. La operatividad del sistema está a cargo de la Policía Nacional. Nosotros realizamos la dirección técnica, los requerimientos de apoyo, los requerimientos evaluativos, etcétera, pero ese es el nivel de nuestra información. Y la Fiscalía, órgano nacional que debe evaluar esa información, es la más carente de tecnología. Cuando yo hablé de Mandrake, lo que quise decir es que con la realidad con que nos manejamos, nosotros esperamos milagros. Y no es tanto así. En el siglo XXI la tecnología es fundamental. Simplemente sobre este punto y respetando muchísimo la sensibilidad de la gente, hay que acordarse que el tema de la autoría material fue descubierto gracias a tecnología. Esto hay que decirlo, no es ni por la habilidad extrema del investigador. Colombia desarrolla un complejo sistema de identificación de voces. A través de lo cual, por ejemplo, yo puedo saber que hablo con Mabel Renfri y ella puede saber que habla con Emiliano Rolón, aunque le llame de un teléfono irrastreable. Por la fonética, por la expresión, por la cavidad, etcétera, por muchos detalles. Y eso fue un poco el adalid de esta rápida evolución del caso Pech y por lo menos en la autoría material. Yo lo quise llamar la atención de estos puntos. El Paraguay está todavía en la época de señales de humo. Entonces, esto hay que decirlo con franqueza porque yo quiero mejorar para que también sea el sistema de justicia una garantía para el justiciable. Claro. Ahora, si se necesita más dinero para poder llegar al asesino o a los asesinos de Marcelo Pech y necesitamos ese dinero y esa tecnología, usted ya le ha pedido esos recursos al presidente. Sucede que ellos tienen en estos momentos una mayoría indiscutible en el Congreso y en las principales instituciones que controlan al país. Usted ya se ha reunido a pedir ese apoyo fiscal general. Nosotros no escatimamos esfuerzos, señora Mabel, para estos fines. Hablamos con el Ejecutivo en su momento, prometió asistencia. Usted sabe que el complejo trabajo presupuestario es prácticamente acordar con cada poder, con cada estamento y ir ganando a futuro. No se olviden que el año pasado solamente para pagar alquileres y algunos otros gastos empezamos en marzo y terminamos en noviembre, ya prácticamente sin posibilidad de ejecución. La burocracia no nos permite ser tan rápidos como quisiéramos. Nosotros no contamos con los medios. Hoy estamos en el exterior trabajando por una propuesta de la Unión Europea que en sistemas de cooperación nos quieren dar tecnologías. Afortunadamente, el mundo globalizado va entendiendo que ya no son suficientes aquellos préstamos no reembolsables o reembolsables a largo plazo, sino que también los propios países en organización necesitan de una fuente de cooperación. Hoy nosotros ya captamos, por ejemplo, narcóticos que van rumbo a Europa en el propio puerto de embarque, que son sucesos que hoy ocurren en el país. Hay que entender que ya no estamos en el mundo del mandamás único, sino una organización que debe ser eficiente y rápida. Le reitero, solamente tratar una ampliación pequeña para pagar cuentas nos llevó prácticamente nueve meses y con muy poco margen de ejecución en noviembre y diciembre nada más ya del año pasado. Así es que yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda de nuestro sistema. El crimen organizado vuela y nosotros estamos todavía a pie de peatón. Me agarro de esa frase, el crimen organizado vuela y nosotros, fiscalía, y me imagino que también las... El sistema de seguridad, Mabel, yo lo insisto en general, el sistema país. Entonces, fiscal, denuncie si el Ejecutivo no le está escuchando, doctor. Denuncie porque ellos encuentran el dinero... El Ejecutivo da una muestra de buena voluntad, pero también tenemos legislativo, tenemos sistemas que seguir en ampliación, discusión, debate, y nos lleva un año de nuevo eso, señor. Pero, ¿y cuál es la muestra de buena voluntad que le ha dado Santi Peña? Que va a apoyar los niveles de gestión y, de hecho, en la ampliación hizo lo que correspondía a su parte año pasado, hizo la entrega, liberó los fondos para que por lo menos se cumpla con aquellos compromisos urticantes. Hoy estamos en esta realidad que también debemos organizar de nuevo, porque no se olviden que el año pasado, por resolución presidencial, todos los presupuestos quedaron prácticamente congelados. Empezamos con la misma base. Nosotros en el Ministerio Público pedimos, en su momento, prácticamente 62% de aumento del presupuesto, presupuesto, conforme a la constante, y tuvimos una respuesta genérica negativa de todo el sistema. Ya, yo lo que digo nomás es que el Ejecutivo ha encontrado fondos cuando ha querido. Lo hemos visto con un montón de cosas que pasaron en los últimos tiempos. Si usted va y le dice, no puedo aclarar el caso transnacional que nos compete ya a nosotros, porque Colombia hizo el 90% del trabajo, no puedo aclarar porque no tengo fondos, yo creo que amerita... No, no es tan así de específico, mi querida Amabel. ¿Y cómo es entonces? Yo hablo de una integridad, lo que sí digo es que a nosotros, como institución, como país, nos falta tecnología, capacitación del personal, avance hacia una modernidad investigativa, que otros países más avanzados, que empezaron antes, tienen totalmente montado a esta fecha, y hice referencia específica a Colombia. Colombia tiene un búnker, una ciudadela investigativa en cada ciudad importante. Nosotros solamente tenemos un laboratorio forense primario en fiscalía, y casi ningún otro local en el interior confiable. Precisamos morgues, precisamos psicólogos, psiquiatras, etcétera, todo el nivel de personal que tienen ya capacitados, tienen ya otros países. Hoy nos reunimos sobre esos niveles y veremos cómo avanzar en lo nuestro. Por eso hice referencia también a la figura de Mandrake, con tan pocos elementos, no solamente para el caso Pechis, reitero, tenemos cientos de casos, no podemos avanzar por dificultades que tenemos en estos niveles. Entonces, doctor, voy a hacer una apreciación sumamente personal. Yo, fiscal, supongamos que fuera un fiscal trabajando para la Fiscalía, para el Ministerio Público en Paraguay, en el crimen organizado, estaría muerta de miedo porque sé que públicamente se dijo, ni Mandrake puede hacer algo, y es casi, casi como abrir una compuerta... No la escucho bien, señora. Bueno, qué pena. No la escucho bien, señora. Bueno, qué pena, doctor. Le agradezco mucho por este tiempo. Estoy lejos en el exterior y hay dificultad de repente. ¿Si puede repetirme, por favor? Le decía que si yo fuera fiscal de crimen organizado del Ministerio Público, estaría con mucho miedo porque significaría que si pudieron matar a uno, pueden matar a un siguiente. Es correcta su apreciación. Yo tengo que valorar el esfuerzo y la dedicación que tienen algunos fiscales de esas unidades que asumen con verdadero compromiso. Entre ellas mujeres muy capaces, fiscales de la Junta, que están en los operativos. Créanme que coincido con usted, señora. O sea que hoy día, fiscal, corríjame si me equivoco. Tenemos recursos solamente para aquellos casos así, ñandente, como quien diría, casos vagatelarios nomás. Si se salen un poco de ese presupuesto, estamos fritos. Y no tenemos forma. El Ministerio Público no genera recursos, salvo algunos muy puntuales que le otorga Senadigo. En general dependemos del presupuesto. Para cualquier movimiento, precisamos contar con el auxilio de la cuenta grande del Estado. Así es que tiene su burocracia y tiene su mecanismo de control, que yo respeto mucho. Por eso digo que no es tan fácil como voluntad de un solo ente. Es en realidad una concienciación ciudadana, concienciación política. Si creemos la deficiencia del Ministerio Público, dotémosle de medios. La cooperación internacional en este caso no nos sirve, recordando que cuando hemos tenido secuestros, en 12 horas estaban fiscales colombianos y gente experta en la lucha antisecuestro de Colombia. Han venido con sus equipos de tecnología, han ayudado con el rastreo de celulares. En este caso no nos sirve la cooperación internacional como nos sirvió en el caso Zavala, como nos sirvieron en muchos otros casos. Claro que no sirven. En base a cooperación internacional llegamos a este punto. La identificación de los actores intelectuales de un hecho es uno de los problemas más complejos del sistema penal en el mundo. No solamente basta, porque obviamente uno se resguarda, no va a encontrar documentos, filmaciones, reuniones de gentes mafiosas, etcétera. No va a haber. El pacto de sangre impide a cualquier sujeto dar datos. Nosotros agreguemos a esto que el propio gobierno norteamericano ofreció 5 millones de dólares de recompensa aquí en proporción de los datos. Así es que hablamos de complejidades, no solamente de intención. Cuando, y es mi última consulta, a no ser que mis compañeros tengan algo, cuando usted decía lo de mandrake, significa que solamente un mago puede llegar al asesino o los asesinos de Marcelo Pecci. En absoluto. Lo que quise indicar es que no nos ayornamos a la modernidad y no tratamos de convivir en un sistema de justicia, de garantías en el siglo XXI, con evidencias que sean incontrastables en situaciones complejas. Esto no surge simplemente por la voluntad divina o por un mago haga parecer de la galera un nejo. No funciona así. Entonces tenemos que ver la forma de reunir los elementos para que nuestra justicia tenga un sustento sólido en la investigación penal con evidencias claras. El mensaje no iba aludido solamente al caso Pecci, sino al sistema que tenemos hoy. Y yo reclamo una mayor conciencia de la gente que entienda que el Ministerio Público no puede estar en el piso presupuestario y exigírsele la máxima atención a todos los casos. Fiscal, el señor Correa, Correa Galeano, Francisco Correa Galeano, el hombre que se ha acogido a la delación premiada en Colombia, ha entregado un celular que aparentemente contiene información valiosa que llevaría hacia los autores intelectuales, los que dieron la orden, maten a Marcelo Pecci. Paraguay, ¿no puede pedir cooperación de la extracción que haga Colombia de ese celular? Ya se pidió en su momento. Ese fue el sentido del viaje de agentes fiscales a Colombia. En aquel tiempo, en conversación mantenida con el entonces fiscal general Francisco Barbosa, él inclusive dijo que ya se pidió informes a la propia compañía, porque en esto hay también códigos de seguridad y de intervención que hacer. Y también prometió que inclusive haría un esfuerzo con las Naciones Unidas para tratarlo como un hecho de la máxima trascendencia para el sistema de justicia mundial. Y estamos en eso. Francisco Barbosa terminó su mandato, creo que en el mes de febrero, y hoy tenemos nuevos fiscales, no sé si ya se asentaron, pero estamos en ese impasse actual. Es la realidad, no por falta de voluntad nuestra. El caso Pecci es un tema de interés, no solamente del fiscal general, sino en realidad de toda la gente que integra. Es un tema muy sensible para la sociedad paraguaya. ¡Gracias! ¡Gracias!